Bueno, nosotros cuando conversamos para llevar adelante esta iniciativa de este conversatorio, consideramos que íbamos a abordar el tema del endeudamiento, también encarado y también explicado por Eduardo recién. Y vamos a hablar también del rol de las instituciones financieras internacionales y de las alternativas también desde los pueblos. Yo voy a, en primer lugar, voy a abordar el tema de la lucha de los pueblos haciendo un poquito de historia, porque quiero recordar que se cumplen 30 años de la fundación del CADTM y quiero hacer un poquito de historia, porque parece importante, a veces se nombran las siglas, pero creo que es importante porque todo esto aporta también a los procesos de lucha actuales. Ante los estragos de las políticas neoliberales desde los años 80, se comienza a ver que la deuda es cada vez más un mecanismo de subordinación del sur. Junto con el libre comercio, son, siempre lo decimos, un condicionante estructural. En el bicentenario de la toma de la Bastilla, en 1989, se creó una campaña que terminó llamándose Llamamiento de la Bastilla, que reclamaba la anulación inmediata e incondicional de la deuda del tercer mundo. Podemos decir que es el punto de partida este para la creación del Comité para la Abolición de las Deudas de los Países del Tercer Mundo. Fíjense que yo estoy hablando, en ese momento, esa categorización era correcta. Hoy, nuestra red a la que pertenecemos, como desde Uruguay, desde Argentina, es el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, porque las deudas están tanto en el norte como en el sur. Esta red internacional tiene sede en Liesca y comparte la secretaría con Atac Marruecos también. Una de las cosas que me interesa remarcar es que actúa a favor de las alternativas radicales a las diferentes formas de opresión en el mundo. No solo se aborda la problemática de la deuda. Y por ese motivo se le cambió brevemente, digamos, el nombre. Es porque los procesos de endeudamiento hoy, como ya lo dije, se dan tanto en el norte como en el sur. Es decir, trabajamos el tema de las deudas públicas, externas e internas, y también las deudas privadas, que son, realmente son el núcleo de nuestras preocupaciones. Pero no solo nos ocupamos de las problemáticas de la deuda, sino también del rol que cumplen las empresas transnacionales, principales sujetos del capitalismo, el libre comercio en todas sus formas, terminar con las instituciones financieras internacionales, que desde hace 76 años vienen operando a favor del capital, proponiendo, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como la Organización Mundial de Comercio, proponiendo políticas a favor del capital y nunca de los pueblos. Desde el CADTM consideramos que deben ser sustituidos por otras instituciones mundiales y democráticas. Terminar con las políticas de ajustes y de austeridad también es otra de las luchas. Es decir, vamos articulando con la deuda, que es lo que realmente consideramos importante, con todas las luchas. Desde su origen se volcó también a un trabajo internacionalista. Surgió, reitero, en 1990, ya cuando se hablaba del fin de la historia, del fin de las ideologías, y tuvo también articulación y apoyo a las luchas en el sur. Recordemos que por allá, por 1994, surgieron aquellos que se tuvieron que tapar la cara para ser vistos, ¿verdad? El ejército zapatista de liberación nacional, que ese primero de enero de 1994 sale a presentarse, digamos, diciéndole no a ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y lucha también contra el AMI, el acuerdo multilateral de inversiones, e impulsa múltiples proyectos y articulaciones. Hoy está también con proyectos, estamos también con proyectos, pero desde Europa, un conjunto de organizaciones y de sindicatos presentaron un manifiesto por un nuevo internacionalismo de los pueblos en Europa. Y también está en debate todo este manifiesto, que la idea es tejer puentes desde América Latina y el Caribe. Y está continuándose incluso el debate con una segunda presentación de esto que llaman Recomos Europe, que es el impacto sobre el sur de las políticas europeas y las posibles alternativas. Este es un proceso de debate que se está construyendo. Bueno, termino diciendo que el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas está presente en 30 países, de Europa, de Asia, de América Latina, y en varias regiones de África, en América Latina, por eso nosotros no nos... es el CADTM AINA. Bueno, me queda... nos felicitamos, felicitamos por estos 30 años de lucha interrumpida. Bueno, por otro lado, en segundo lugar, nosotros, como ya mencionaron, esto lo estamos haciendo en el marco de la campaña internacional a favor de la anulación de la deuda. Es una campaña que hace mucho tiempo que viene, ahora se está llevando adelante del 10 al 17 de octubre con actividades en distintos puntos del planeta. Y también nosotros, digamos, para denunciar ese encuentro que también mencionó Eduardo, en este momento están reunidos los gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial, no están en Washington porque están, creo, virtualmente. Bueno, lo que quiero decir que las campañas, digamos, y la campaña por el no pago de la deuda externa, en este momento así también la nombramos, por el 80, ¿no?, adquirió un carácter popular y masivo en los países del tercer mundo, y sobre todo en Latinoamérica, entre 1982 y 1990, de la década perdida, ¿no?, el continente, Latinoamérica fue el continente más afectado por la deuda. Numerosas organizaciones por ese tiempo, sindicales, campesinas, intentaron promover la solidaridad continental. Cuba cumplió un importante rol en ese intento de federar los países latinoamericanos favorables a la suspensión del pago de la deuda. Allí, obviamente, muy importante fue el rol de Fidel Castro. Y por el tema también de la ficha en la que estamos, resulta que ayer me doy cuenta que no podía dejar de mencionar hoy a Tomás Sancara. Tomás Sancara, considerado el padre de la revolución en Burkina Faso, un país de África Occidental, ayer, 15 de octubre, se cumplieron justamente 33 años de su asesinato. Por eso, yo creo que desde aquí vale la pena recordar su pensamiento y su legado, ¿no? Hay que leer y releer, que está en alguno de los libros, en uno de los libros que tengo por acá, el magistral discurso que pronunció, fíjense, para las mismas fechas en que acá también estábamos luchando, ¿no? En julio de 1987, Nariz Abeba, proponiendo también, ahí, la creación de un frente unido contra la deuda. ¿Y qué pasó? A los tres meses lo asesinaron. Claro, molestaba. Su objetivo era promover un programa de cambio social y económico sin precedentes en el continente africano. En 1987, desde antes, ¿no? Era una figura carismática. Dentro de la política africana se lo reconocía internacionalmente como el Che Guevara africano, que de una perspectiva de renovación nacional, bautizó a Burkina Faso como Alto Volta, que significa el país de los hombres íntegros. La visión internacional de Sankara se concentró en el antiimperialismo. Y esto yo lo remarco, porque después lo vamos a volver a retomar. Evitando la ayuda externa, impulsando la reducción de la deuda, nacionalizando las tierras y las riquezas minerales de la nación para evitar el poder y la influencia del FMI y el Banco Mundial. Y hoy, ¿qué pasa cuando agarramos un diario y leemos? Hoy, la violencia desplaza a más de un millón de personas en Burkina Faso. Es terrible. Terroristas, mercenarios, pagos, por supuesto, por las potencias imperiales, actúan, 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 porque se necesitan estos estados fallidos para poder dominar, para poder apropiarse de los recursos naturales. Lo que nosotros hablamos, ¿no? África. Lo que fue África. Y ahí hablamos y usamos esos términos, la maldición de los recursos naturales, la acumulación por desposición. Bueno, esto me parece importante traerlo, porque justamente ayer se cumplieron 33 años de su asesinato. Bueno, y el SADDM siguió articulando con otros movimientos que trabajaba la deuda y en el marco, por ejemplo, de este encuentro, de esta acción global, digamos, trabajó mucho junto a Jubileo Sur. Jubileo Sur, nosotros seguimos trabajando acá dentro del marco de la autoconvocatoria con Diálogo 2000, que es parte de Jubileo Sur. Y cumplieron un rol de suma importancia en la coordinación de organizaciones por país y por continente. Y constituyeron una alianza estratégica para contribuir a un segundo aliento al movimiento antideuda allá por el 2000. Se suma también la Red Ciudadana por la Anulación de la Deuda Externa en España. Se hace una auditoría, Rebeca debes recordar, allá por el 2000 también, en Brasil, donde, una consulta popular, de donde surge la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil, que está cumpliendo un rol tan importante, no solo para su país, sino para América Latina y todo el mundo. Pero lo importante de esto que quiero señalar es el posicionamiento, porque no todos tenemos el mismo posicionamiento. Nosotros consideramos que el combate por la anulación de la deuda debe desembocar en un cuestionamiento global del sistema capitalista. Bueno, para ir terminando, el CADTM fue fundador y miembro también del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Cumplió también un rol muy importante en los enlaces de los temas deuda y migración, soberanía alimentaria y rechazo de la deuda de las políticas de ajuste estructural, formando, articulando en estos espacios en donde nos íbamos encontrando, frentes comunes contra el Fondo Monetario, contra el Banco Mundial, contra la Organización Mundial de Comercio. Y así se estableció, estoy refiriéndome bastante a la primera década del siglo XXI. Y ahí se estableció una colaboración de los movimientos contra la deuda, también con los movimientos de lucha contra las empresas transnacionales, que reitero, son el principal sujeto dentro del capitalismo. Se fue articulando con los que luchaban también contra proyectos faraónicos, como megarepresas, como, bueno, con los que defendían contra la deforestación, contra los megacultivos. Se fueron relacionando todos estos temas. Y hoy, también, otra fecha que me parece que no podemos dejar pasar, hoy es 16 de octubre, y se conmemora desde Vía Campesina y en el mundo también a nivel global. Digo Vía Campesina porque también establecimos lazos muy estrechos con todos los movimientos, pero con Vía Campesina, con la Marcha Mundial de Mujeres, ha sido siempre muy importante desde el CDTM. Hoy se conmemora el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos contra las Transnacionales. La Vía Campesina afirma que ha llegado el momento de transformar nuestras sociedades a favor de la soberanía alimentaria y de la agroecología campesina. Ellos están planteando que actualmente es urgente insistir en que la producción agrícola de los campesinos y campesinas, cultivada en armonía con la naturaleza, no es tan solo un acto para exigir la propia autonomía y nuestra soberanía alimentaria, sino es también un acto de resistencia frente a la agresiva concentración corporativista que sufre nuestro sistema y hábitat alimentario. Finalmente, en relación también al CDTM, quiero plantear algo que también mencionó Sankara, que yo dije presten atención. Nosotros planteamos que los países del sur no deben recurrir en forma ineluctable al endeudamiento exterior con el norte o con los fondos en este momento. Si se quieren desarrollar, ojo, desarrollar en el sentido en que lo pensamos nosotros, no el desarrollo pensado como crecimiento infinito y al servicio del lucro, sino en función de la necesidad de los pueblos. Se pueden aplicar, nosotros planteamos también, se pueden aplicar perfectamente políticas alternativas que no generen nuevas deudas, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Eso es... María Elena, disculpá, te quedan cinco minutos para ir redondeando. Bueno, perfecto. Yo iba a hacer un análisis, pero seguramente lo van a tomar, porque para analizar las luchas hoy tenemos que analizar el contexto en el que estamos, el aumento del endeudamiento en el mundo, que también lo explicó Eduardo, que acaba de explicarlo, y cómo, digamos, en América Latina, y estamos ante momentos inciertos y difíciles, cómo se intenta restaurar, la verdad, en América Latina y el Caribe, un orden conservador. Veamos Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia. Y hay una profundización de la desigualdad de nuestro continente, que siempre fue el continente más desigual e increíble. El COVID, la pandemia llega después, estamos en el marco de una profunda crisis, que seguramente se va a volver a hablar de este tema, pero que ya se estaba produciendo a partir de, sobre todo de procesos de recesión que se venían dando, antes del COVID, lo que hace el COVID es potenciar, ¿no?, aún más. En este momento es muy difícil analizar un escenario post-pandemia, sobre todo porque la verdad que estamos viendo, eso es algo que me gustaría que conversemos también, estamos viendo que se están dando nuevas condiciones para la reproducción del capitalismo neoliberal. Y la verdad que es paradójico que esto esté ocurriendo, porque la verdad que han quedado al desnudo, pero lo que significó la globalización neoliberal capitalista, lo que significa el poder de las transnacionales, la no intervención del mercado, perdón, del Estado, y dejar todo en manos del mercado, el rol de las instituciones financieras internacionales. Es decir, ha quedado muy en claro todo esto. ¿Cómo ha quedado en claro también? Que esta pandemia, este virus COVID-19, es producto de los impactos de un modo de producción, distribución y consumo dominante, que ejerce el daño absoluto sobre los ecosistemas, el sistema climático y sobre los seres humanos también. Cabe analizar quiénes son los grandes ganadores y los grandes perdedores en estos momentos, ¿no es cierto? Obviamente que los más afectados son los excluidos del sistema, son las mujeres, los trabajadores informales, los pueblos originarios, los sin techos. Propuestas, propuestas, y bueno, las propuestas las tenemos que ir construyendo, y en la medida en que las vamos construyendo, tenemos que ir formando sujetos también críticos y participativos, pero las tenemos que ir construyendo y algunas ya están, porque el principio de soberanía alimentaria, o la lucha por toda la soberanía, por la soberanía energética, por la soberanía financiera, también es una forma de ir transitando hacia otro modo de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, que es fundamental. Lo que creo que, para ir terminando ya, además de la necesidad de hacer hincapié en hablar de las soberanías y en hablar de las soberanías, de la soberanía popular, es fundamental recordar que nosotros ensayamos el futuro, y nosotros otra vez estábamos conversando también, por no ser audaces con ese futuro, hoy estamos sufriendo esta escalada de la derecha. Por lo tanto, y voy terminando, el desafío de la izquierda mundial es construir alternativas anticapitalistas y por el socialismo. Y claramente lo que está en crisis son las políticas hegemónicas que emergieron en América Latina ya por los 80, 70 y pico, 80, y es fundamental debatir esto, es fundamental ponerlo sobre la mesa y debatir también, así como están debatiendo en Europa, por un nuevo internacionalismo de los pueblos, debatir también nosotros, lo estamos haciendo, por un nuevo internacionalismo popular. En el marco de estos debates, vemos que la crisis actual del capitalismo involucra las crisis de las políticas hegemónicas que desde hace 40 años se vienen aplicando en el mundo. Entonces tenemos que alentar, dentro de nuestro espacio de lucha, transformar el compromiso del debate, de la batalla de ideas, para buscar transformar, es decir, rotundamente caminar hacia otro vínculo, hacia otro modo de vincularnos, reitero, entre nosotros y con la naturaleza. Fundamentalmente luchando por la desmercantilización de la vida y viendo que hay movimientos que están enseñándonos y hay importantes movilizaciones desde el ámbito de las mujeres. El movimiento de mujeres y de disidencias están dándonos también ejemplos, están dándonos hasta palabras, digamos, palabras y posicionamientos que nos ayudan a ir descubriendo la deuda desde otra mirada. Fíjense que nosotros repetimos reiteradamente, libres y desendeudadas nos queremos. Los jóvenes que están luchando frente a la crisis climática también. Es decir, el panorama, si bien es incierto, lo que nos hace esa incertidumbre nos lleva a que con más potencia nosotros tratemos de articular, tratemos de tener unidad en la acción y tener un horizonte, un referente, digamos, y poner en práctica, recuperar palabras como reciprocidad, como autogestión, como cooperación, como solidaridad de clase, como complementación. Y finalmente, desde el sur, estamos hablando desde el sur, los movimientos sociales del sur debemos también, desde la temática de la deuda, debemos insistir en los múltiples llamamientos que hacemos, en la suspensión y la anulación de las deudas públicas previa a una auditoría integral y participativa, que es lo que estamos haciendo en Argentina desde el espacio de la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda.